Soy Ángela Hernández Delgado, trabajo en el Instituto Astrofísico de Canarias en el Telescopio Solar Europeo y mi puesto es de ingeniero de software para la selección del sistema de control del telescopio. Mi trabajo consiste en la selección del sistema de control de software de todo el telescopio por lo cual tenemos que estudiar los diferentes componentes y cómo interactúan. Desde que era pequeñita vi como mi padre que trabajaba bastante con la electrónica en casa entonces esto me llamó bastante la atención y luego según pasaban los años en el instituto veía que las asignaturas de ciencias, matemáticas y electrotecnia eran más afines con lo que quería estudiar y finalmente ya en bachillerato elegí una, sabía que tenía que elegir ingeniería y elegí una ingeniería informática. Me diría que si realmente les gusta y se les da bien que no escuchen aquellos consejos vacíos que a lo mejor le dicen no te metas a una ingeniería, que eres una chica o que no es un entorno adecuado y directamente lucharía por lo que me interesa y que hay oportunidades y que se puede conseguir y tanto a nivel nacional como internacional.